Música Disponibles se encuentran ahora activos Miembros de emergencia y de salud, favor de ponerse a disposición de sus representantes militares locales Miembros de la Guardia Nacional, reportar a su general al mundo Que no cunda el pánico Que no se ¿Hola? Por favor, me déjame entrar Mi mamá está enferma, necesita ayuda I know you're there I heard your radio Please M-Mister, there are bad people Let me in! Let me in! Let me in! Let me in! Please! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!